Música Oye familia, acompáñenos a orar por las vocaciones. La oración es esa agua que necesitamos también nosotros. Y necesitamos de tu oración porque nosotros oramos por ustedes. Señor Jesús, como tú llamas a los apóstoles para ser pescadores. Haz que tu sublime invitación continúe resonando. Vengan a mí, síganme. Da a los jóvenes la gracia de responder a tu llamada. Música Concede perseverancia a nuestros seminaristas y a todos aquellos que llevan hacia adelante los ideales de una vida totalmente consagrada a tu servicio. Señor, envía trabajadores a tus mis y despierta en los jóvenes el entusiasmo misionero. Virgen María, Madre de la Iglesia, modelo de toda vocación, Ayúdanos a decir sí al Señor para cooperar en el plan de salvación. Música Si bien las puertas de los templos están cerradas por este momento, el corazón de la Iglesia siempre está abierto para acogernos a todos. Si tienes alguna inquietud de conocer esta aventura que es seguir a Cristo al estilo de San Francisco de Asís, te invitamos a seguir nuestras redes sociales, nuestras páginas que aparecen en estos momentos, a llamarnos y dejamos con estas cuatro palabras del Papa Francisco. Dolor, gratitud, ánimo y alabanza al Dios de la vida. Paz y bien. Música